sin moverse de la tabla de lanzar, tratando de salir del mal momento que a Granma ha tomado ventaja, de la línea hacia la zona del jardín izquierdo la pelota pica en zona buena, le va a hacer un descosido entran dos, uno para tercera, viene Benítez para segunda y con un tubo y responde no le falló esta vez, cumple con su manager que lo mantuvo ahí de cuarto y Granma ha hecho racismo grande Benítez tenía un solo hit en la final pero Carlos Martí dijo de ahí no se mueve con molestia y todo y le ha dado un batazo muy importante porque le abre el marcador aquí en este segundo hasta que Benítez tenía de 35.6 mal promedio bueno bueno